Esto sucederá en el capítulo 28 de la telenovela Mi camino es a Marte que será transmitida para Estados Unidos por Univision. Úrsula le cuenta a su tío que el memo se está arrepintiendo de casarse con ella. Macario le dice que son unos destichados pero ella le pide la dirección de la empresa. Chuchita le cuenta al memo que habían contratado a un empleado abusivo que le andaba tirando el lance. Daniela llega en ese momento con la pequeña Isabela. Ella se emociona mucho de ver al memo. Además le cuenta que su papá rompió su telescopio y lo tiró a la basura. Humberto por su parte llega a ver a su hija Amparo y le pregunta qué ha decidido sobre ella y su marido. Ella le dice que no soporta tener que perdonarle algo como eso así que no está segura de hacerlo. Karen llega en ese momento. En la empresa su hermano Sebastián le pregunta si se acuerda de Gaby. Ella le dice que tiene muy mala memoria. Gaby le avisa a Sebastián que Lupita está de buen humor. Además que es probable que tenga otra oportunidad con ella pero esta vez no puede desaprovecharla. Humberto sigue aconsejando a su hija Amparo. Además le cuenta cómo lo supo Gaby y lo decidida que estaba en ayudarle que hasta consiguió un préstamo para que él pudiera pagar las deudas. El memo le pregunta a Daniela qué pasó con el telescopio y cómo se encuentra Isabela ante eso. Daniela le confiesa que las cosas no van bien y que le hizo mucha falta mientras no estuvo. Este le responde que le sucedió exactamente lo mismo. Úrsula llega a la empresa. Gaby le pregunta qué hace en ese lugar. Ella le hace saber que quiere hablar con Fausto para darle un recado de su mamá porque como está peleada con su tío no pudo venir él directamente. Gaby llama de inmediato a Fausto y éste la hace pasar. Ella inmediatamente pasa a la oficina de él y le confiesa que está muy sorprendida que él después de haber echado a Memo de su casa le pidiera personalmente que volviera. Él le dice que no tiene por qué darle explicaciones pero ella le aclara que le va a confesar algo que lo va a dejar boquiabierto. En especial porque Memo tiene razones poderosas para meterse cuando quiera en la vida de él y de su mujer. Daniela por su parte le expresa al memo que le encanta ese lugar. Él le dice que al también porque es un lugar muy importante en especial porque toma decisiones sobre su vida. Daniela le pregunta por ello. Este le hace saber que estaba reflexionando en casarse o no con Úrsula. Daniela se sorprende mucho. El memo le dice que Úrsula quiere algo estable y duradero pero él se confundió cuando se enamoró de una persona imposible al aspirar estar con Isabela y con ella al mismo tiempo. Luego se disculpa con Daniela por todo lo que dijo que incluso le pregunta si lo va a despedir pero ella empieza a besarlo. Úrsula le cuenta a Fausto que el memo es el papá biológico de Isabela. Este se sorprende mucho. Úrsula le dice que en cualquier momento le puede hacer una prueba de paternidad y comprobarlo. Karen entra en ese momento a la oficina y le reclama a Fausto por tener a esa mujer. Daniela decide contarle a Fausto lo desdichada que es su vida de casada y que su pequeña Isabela es la única que le da fuerzas para seguir soportando pero no aguanta más sus humillaciones porque cada día se comporta distante con ella. Memo le pregunta si ella lo quiere. Úrsula echa a Karen de la oficina. Ella se molesta mucho pero Fausto le da la razón a Úrsula y le pregunta quién más sabe sobre ese asunto. Ella le asegura que es un secreto entre ella y el memo. Fausto asegura que le pondrá un límite a esa situación pero Úrsula le pide no involucrarla ni dejar evidencia de que ella fue quien le dijo todo. Karen inmediatamente entra a la oficina y le reclama a Fausto por haber recibido a esa mujer. Él le dice que no está de humor para sus reclamos. Úrsula por su parte le pide a Gaby que no le comente al memo que ella estuvo en la empresa. Gaby le dice que no tiene nada de malo en que él lo sepa pero Úrsula se las ingenia para envolverla a su manera. Por otro lado Chuchita e Isabela hacen promociones a toda su mercancía. Una de las clientas es conocida de Chuchita y le encarga un vestido en color gris. La pequeña le ofrece también de sus juguetes y ella toma su muñeca favorita. La señora se lleva la muñeca y le paga a la niña Isabela. Chuchita le aconseja a la niña que bendiga la venta del día de hoy. Daniela le comenta al memo que no ama a Fausto a lo que ambos deciden confesarse su amor luego proceden a besarse. Isabela está muy contenta porque logró vender todos sus peluches y muñecos y así podrá pagarle su telescopio al memo. Amparo le pide a Macario que recoja sus cosas y se vaya de inmediato. Daniela le exige al memo aclarar las cosas entre ellos para que puedan estar juntos sin ningún impedimento. Ella le dice que le va a pedir el divorcio a Fausto. Él le responde que no se va a casar con Úrsula. Daniela se siente algo nostálgica y le confiesa al memo que tampoco desea que Úrsula sufra a causa de ella pero memo le asegura que él será muy sincero con ella y le dejará las cosas muy claras. Úrsula llega a saludar a don Humberto y le pregunta si el memo está con él. Él le responde que aún no ha regresado. Ella le dice que entonces irá a ayudar a doña Amparo en su negocio. Al momento de ir de salida ella se desmaya inmediatamente. Humberto se preocupa mucho y trata de auxiliarla. Amparo le confiesa a Macario que no tiene nada que pensar y es mejor que recoja sus cosas. Este le aclara que no se va a ir de la casa. Humberto ayuda a Úrsula a levantarse en especial porque la llevará al médico. Amparo sigue echando a Macario pero este sigue justificándose ante su sinvergüenzura. Incluso se arrodilla delante de ella metiendo de por medio a sus hijos en especial a Chema por ser el más pequeño. Doña Amparo se mantiene firme en su palabra y le dice que no quiere volverlo a ver cuando regrese. Isabela le entrega el dinero que logró juntar al memo para pagarle el telescopio. Daniela le pide al memo que lo acepte porque realmente le conmovió. Él acepta el dinero. Mientras tanto en la empresa Eugenio le deja en claro a Fausto que no quiere tener más problemas con él, en especial por el contrato que tienen. Una vez que éste se va, Fausto asegura que se va a apoderar de toda su fortuna. Humberto llega con Úrsula al hospital. El médico le hace saber que tiene los resultados de sus exámenes y efectivamente está embarazada. Por otra parte la pequeña Isabela le pide a Memo que la lleve al colegio en su tráiler. Él le dice que tiene otros asuntos pendientes en su casa pero al día siguiente lo hará sin ningún problema. Úrsula por su parte no duda en hacerse la víctima delante de Humberto diciéndole que teme a la reacción de su hijo pero éste le asegura que él le va a corresponder de la mejor manera. Ella inmediatamente lo abraza pero a sus espaldas festeja por ello. Daniela le ordena a Chuchita que se lleve a la niña al parque. Fausto le comenta a Daniela que el Memo les ha estado mintiendo. Por otro lado Úrsula le comenta al Memo que el motivo de sus desmayos y mareo es porque está embarazada. Fausto le revela a Daniela que el Memo es el padre biológico de Isabela. En el próximo capítulo Macario se enoja con don Eugenio por estar cerca de su mujer. Leo empieza a conquistar a Chuchita. Por otro lado Daniela le pregunta directamente al Memo si es cierto que él es el padre biológico de Isabela. Él le responde que sí a lo que ella le da una cachetada. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.